La Hora Sobrenatural, Pastor Juan Cano. Cristo creo en ti, creo en ti, eres más que mi vida, Cristo creo en ti. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces, Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús, le dijo, tened fe en Dios. Porque, de cierto, os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¡Gracias! El poder más fuerte en cual un ser humano puede actuar es el poder de la fe, del amor, de la confianza. El poder más fuerte en todo el universo, dice la Biblia, que es el amor, el amor. Si nosotros tuviésemos todo, pero nos falta realmente el amor, entonces dice la Biblia, somos como nada. El Señor Jesús, cuando le habló al apóstol Juan, allí en esa isla Patmos, le escribió a una iglesia, una iglesia fuerte, grande, impresionante, y le dijo, y lo único que tengo contra ti es que dejaste el primer amor. El amor. Ese es el tema. El amor es la forma como podemos medir si uno realmente está en el espíritu. El amor. El amor de Dios. Uno solo tiene tanto amor de Dios como ha recibido amor de Dios. Y para recibir uno tiene que tomarse el tiempo. El tiempo para recibir. Si ves a una persona llena del amor de Dios, entonces, puede estar seguro que es una persona que se tomó el tiempo para estar lleno con ese amor. El amor de Dios, en griego, hay diferentes palabras que describen el amor. Una, por ejemplo, se llama erros. Ese escribe el amor al cuerpo, al sexo, erótica. Pero, interesantemente, esa palabra no aparece en el Nuevo Testamento. Pero hay otra que se llama phileo o filos. Ahí viene la palabra filosofía o filadelfia. Y phileo o filos es, yo te amo si tú me amas. Si tú no me amas, yo tampoco te amo. Phileo es el amor mutuamente. Uno ama a otro. Pero luego hay un amor que es el agape o agapao. Que es, yo te amo, aunque tú no me ames. Ese es el amor con el cual siempre se describe en la Biblia el amor de Dios. Él nos ama, aunque a nosotros, al principio de no conocerlo, actuamos completamente opuesto a las cosas del Señor. Pero, él dice en el profeta Jeremías 31, versículo 3, dice, Él dice, yo te he amado con un amor eterno. ¿Sabes, querido? Si Dios el Padre nos amó antes de conocerle, ¿cuánto más nos ama ahora detrás de conocerle? Y ese amor te lleva a una relación. A una relación donde uno poco a poco desarrolla una confianza. Esa palabra confianza, confianza en griego, en hebreo, viene de la palabra fe, fidelidad y verdad. Confianza. Uno solo tiene confianza en una persona cuando conoce la persona. Aquí en este texto que hemos leído dice, Jesucristo, tened fe en Dios. Nuestra fe en Dios depende de nuestra relación con Dios. Solo puedes tener confianza o fe en una persona cuando la conoces o cuando has pasado ciertas experiencias con el Señor. La fe cristiana no es algo para esconderlo, sino es algo para usarlo y para experimentar el poder y la ayuda de Dios. Dice la Biblia que nosotros confiamos y tenemos fe en el amor de Dios. El amor y la fe normalmente tienen que ir en un equilibrio en nuestra vida. La fe sin amor no es nada, pero el amor provoca la fe. ¿La fe en quién? En una persona. Nosotros como cristianos, en primera línea no tenemos una fe en reglas, no. Tampoco en ceremonias, tampoco. Y tampoco tenemos una fe en cierta cultura o traducciones, tampoco. Nosotros, la fe cristiana solo es la fe en una persona, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros, ya sea cristiano, evangélico, bautista, pentecostal, católico, metodista, anglicano, la fe de todos nosotros cristianos no es la fe en un edificio, en una denominación, en una iglesia o en una constitución. No, 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 no. Nosotros, nuestra fe es la fe en una persona, en la persona Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros creemos en Jesucristo, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. La fe en Jesucristo nos revela al Padre que está en los cielos y que santificado es su nombre y su reino viene. Y su voluntad se cumpla como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros creemos en Dios, Padre, Adonai, Eloha, el Olam, el Shaddai, Dios, el Israel, el Dios de Israel. Pero el Dios Padre, Dios Padre, envió a Dios su Hijo. Es un misterio, lo sé. Algún día en el cielo lo comprenderemos completamente. Ahora lo recibimos por fe y confiamos. Nosotros creemos y confiamos en una persona, en una persona que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nosotros creemos que Dios el Padre le dio a Jesucristo el nombre que está sobre todos los nombres para que en su nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los cielos, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra. Y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Mesías y es el Curios, el Señor. Y también confiamos en la persona de Dios, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese amor te lleva a un conocimiento, mejor dicho, a una relación. El Señor dice aquí en Marcos 11, versículo 20, dice, Tened fe en Dios. Entonces podéis desarraigar árboles y mover montañas y hacer lo imposible posible. Sabes, querido, la fe vive del amor. La fe vive del amor. La fe es como un motor de un camión grande. Pero tú puedes tener un camión con un motor de mil caballos. Si no tienes gasolina, no funciona. El amor es la gasolina de la fe. Solo vas a confiarle a Dios, el Padre, para cosas conforme a la revelación de su grandeza en tu espíritu. Déjame explicarlo. Todos nosotros tenemos fe en Jesucristo. Ahora, de vez en cuando necesitamos fe para situaciones. Y nadie de nosotros duda en la persona de Jesucristo. Pero algunas veces dudamos que Él, específicamente en esa situación, puede hacer algo para nosotros. La fe en Jesucristo es tan poderosa que dice el apóstol Juan, en primera epístola de Juan, capítulo 5, dice, Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sabes, querido? Dios el Padre, el eterno Dios, creador del micro, del macrocosmos, creador de todas las galaxias. Él ha decidido que solo en una persona hay salvación. Dios el Padre ha decidido soberanamente que solo en una persona se concentra toda la luz de todas las estrellas, de todo el universo, de todos los soles. En una persona se concentra toda la luz. En una persona, Dios el Padre ha decidido que se va a concentrar y se concentra toda la vida. En una persona se concentra todo el poder del cielo y la tierra. Y en esa persona se concentra también ese reino soberano, increíble, poderoso, majestoso, eterno. Y todo eso se encuentra en una persona solo, en el Mesías, Jesucristo, Son of God, Hijo de Dios, de Zoon Gottes. Jesucristo, Jesucristo, el Hijo de Dios y Salvador. ¿Sabes, querido? Cuando hemos leído este texto en Marcos 11, dice la Biblia que, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Qué es lo que pasó aquí? Jesucristo le dijo, nunca más come nadie fruto de ti. ¿Sabes, querido? Cuando Jesucristo dice, nunca más nadie coma fruto de ti, entonces realmente nunca más comerá alguien fruto de ese árbol. Si el diablo dice, nunca más come nadie fruto de ti, eso no importa, porque eso se puede cambiar. Oye una cosa, lo que dice Jesucristo no se puede cambiar. Lo que dice el diablo sí se puede cambiar. Porque él no es Dios y él no pone las leyes. Las leyes universales, las leyes del Nuevo, del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, 613 leyes de mandamientos, la ley de la gravitación. La ley que dice que la luz tiene una velocidad de 300.000 kilómetros aproximadamente por segundo. La ley de la gravitación que dice que todo objeto cae con 9,81 metros por segundo. Esa ley la ha puesto Dios, las leyes la ha puesto Dios. El diablo no puede poner leyes, él tiene que someterse a las leyes. El único que puede cambiar algo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y él pasó un día, una mañana, por una higuera y vio de lejos hojas. Y se acercó, ¿cómo? ¿por qué? Lo mismo que nosotros, esperando ver fruto. Eso es lo que el Señor se acerca a nuestra vida, a ver fruto y no hojas. No apariencia, sino substancia. Y entonces cuando se acerca, ve que no, que no hay fruto, sino solo hojas. Y dice, nunca más coma alguien de ti. La próxima mañana, pasa Jesucristo de nuevo con los apóstoles. Y dice la Biblia que Pedro se acordó. Dice aquí, y Pedro se acordó. Interesante. Doce lo vieron, uno se acordó. Doce lo vieron y uno se acordó. Uno puede decir de Pedro lo que quiera, pero este hombre amaba al Señor realmente de todo corazón. No, pastor, usted no sabe, que luego le negó. Oye, querido, Pedro amaba a Jesucristo como probablemente ninguno de los doce apóstoles. Hacía faltas, sí, pero amaba al Señor de todo corazón. Y tenía una fe impresionante, aunque hacía algunas veces unas faltas. Anduvo sobre el agua y se mojó. Pero, ¿sabes, querido? Por lo menos anduvo sobre el agua. Y los otros se quedaron secos en la barca y no experimentaron nada. Y dice Pedro, Señor, mira, la higuera que maldijiste se secó desde las raíces. Interesante, desde las raíces. Y dice aquí, respondiendo Jesús, le dijo, tened fe en Dios. ¿Sabes, querido? Tú y yo solo tenemos tanta fe en Dios como nosotros conocemos a Dios. Déjame darte un ejemplo. Si tú has sido decepcionado por alguien una vez, no vas a tener tanta confianza en él. ¿A que no? ¿Por qué? Porque no te fías. Pero, si vives con el Señor bastante tiempo, te darás cuenta que Él no es hombre para mentir y tampoco el hijo del hombre para arrepentirse de lo que Él dijo. Sabes, tener fe en Dios es tener fe en su carácter, tener fe en su personalidad, tener fe en su naturaleza. Dios el Padre, en toda la historia del ser humano, en todo el universo, jamás le prometió a uno algo y luego, por falta de fuerza u otra razón de su parte, no lo cumplió. Si Dios, el Padre, no pudo cumplir cosas, entonces nunca fue su culpa, sino fue culpa nuestra. Os doy un ejemplo. Por ejemplo, había un hombre que se llamaba Elí o Elía. Elí. Él era sumo sacerdote en los tiempos cuando el joven Samuel fue llamado. Primera de Samuel, capítulo 1, adelante. Y Dios el Padre le había prometido a Arón, al sumo sacerdote, que ninguno de su linaje se iba a separar del sumo sacerdocio. El Señor le dijo, Arón, mira, yo te prometo que a partir de ahora toda tu descendencia que viene tras tú ya serán sumos sacerdotes. Pero, dice la Biblia, que los hijos de este Elí, ellos vivían muy mal, unos perversos, unos sucios. Dice la Biblia que estaban allí con las prostitutas delante del santuario y hacían cosas muy, muy malas. Y Dios el Padre, entonces, envió un mensaje y dijo, yo, yo prometí a Arón que nadie iba a afastar delante de su descendencia, delante de mí. Pero, dice el Señor, ahora, dice el Señor, no lo voy a hacer así. ¿Por qué? Porque yo honro a los que me honran y yo deshonro a los que me deshonran. ¿Y sabes, querido? Por deshonrar a Dios, Dios el Padre cambió una de sus leyes del Antiguo Testamento. Las tuvo que, por un tiempo, eliminar. Por culpa, no suya, sino culpa del ser humano. Cuando Dios el Padre no puede cumplir algo, siempre, siempre la razón estará en nuestro lado y no en el suyo. ¿Sabes, querido? Tened fe en Dios. Tú y yo solo vamos a tener tanta confianza en Dios como le conocemos. ¿Y de qué depende nuestra relación con Dios? ¿Sabes, querido? La soledad, la intimidad con Dios el Padre y con el Señor Jesús y con Dios el Espíritu Santo es de suma importancia. ¿Sabes, querido? El poder en la vida de un ser humano depende de la profundidad y de la relación que uno tiene con Dios. Cuando uno conoce al Padre, cuando uno conoce al Hijo y al Espíritu Santo profundamente, entonces uno tiene una confianza inmovible. Dice aquí, tened fe en Dios. Querido, tú no puedes tener fe en un Dios que no conoces. No puedes tener fe en un Salvador cuyo, sí, rostro no buscas. Uno necesita estar con el Señor en la soledad. Y lo más atacado en nuestra vida, querido, si tú y yo no hemos dado cuenta, lo más atacado en la vida de un cristiano es el tiempo de oración y el tiempo de leer la Biblia. El enemigo sabe que si te puede alejar del tiempo de oración y de leer la Biblia, pierdes la confianza, pierdes la fe y pierdes el poder. Porque la fe vive y viene a través de la palabra de Dios y de su cercanía. Dice en el libro Números, dice un versículo muy interesante, dice, Y el rocío de la mañana venía sobre el campo, y sobre el rocío venía el maná, el pan. ¿Sabes, querido? El pan de la palabra de Dios necesita el rocío de la presencia de Dios. El rocío, en la Biblia, representa la presencia de Dios. ¿Sabes, querido? Cuando uno está lleno con el Señor, está lleno con Dios. Y todos los demonios tiemblan porque sabe que esa mujer, ese hombre, está lleno, recargado con Dios. Querido, dice Jesucristo, tened fe en Dios. Para tener fe en Dios, tienes que conocerle. ¿Y cómo se conoce a Dios? Se le conoce leyendo la palabra. Se le conoce siendo obediente a lo que comprendes. La obediencia te lleva a un conocimiento más profundo del Señor. Dice el Señor, y así me vais a conocer, dicen el profeta Isaías 45. Y así me vais a conocer. Dice aquí, Jesucristo, tened la fe en Dios. Tened fe en Dios. Marcos 11, versículo 22. Tened fe en Dios. Y de repente, dice Jesucristo, algo y desarrolla más ese pensamiento. Dice, porque de cierto, os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Dice, porque de cierto, digo, que cualquiera que dijere, uno, al monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyera que será hecho lo que dice, dos, lo que diga, tres, será hecho. Querido, ahora vienen unas cosas. No solo tienes que tener fe en las palabras de Dios, sino en las tuyas también. Porque dice el Señor, tienes que tener fe en lo que tú dices. Porque algunas veces nuestro corazón dice una cosa, y nuestros labios dicen otra. Con nuestros labios decimos, amén, el Señor me va a ayudar. Pero nuestro corazón dice, a lo mejor. O nosotros decimos, con nuestros labios decimos, para Dios todo es posible. Pero nuestro corazón dice, bueno, a mí no me funciona muy bien. ¿Sabes, querido? Tiene que estar en una unificación el corazón y las palabras con las cuales uno habla. Tiene que haber una unidad entre lo que crees y lo que dices, entre lo que piensas y lo que proclamas. Dice el Señor, si tú dices a ese monte, quítate y échate en el mar, importante no es lo que es exterior, sino importante que hay interior en tu corazón. Y dice el Señor aquí, y no dudare en su corazón, sino que creyera que será hecho lo que diga, lo que diga será hecho. Querido, tiene que venir un momento en nuestra vida donde necesitamos una convención total de lo que le decimos será hecho. Cuando uno ora, uno comparte su corazón con Dios y Él hará posible lo que para ti todavía es imposible. Porque oye el próximo versículo, es tremendo. Dice aquí en versículo 24, Marcos 11, versículo 24. Por tanto, os digo, que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bueno, déjame explicarle un poquito la gramática del griego porque está muy interesante. Aquí dice, por tanto digo, dice, que todo lo que pediréis o orad. Un momento, porque hay una diferencia entre pedir y orar. Pedir se puede hacer mientras uno ora, pero uno no siempre está orando. Oración pros oishe o pros oishe mai en griego es el tiempo que tú te tomas para estar a solas con Dios en su palabra y en su presencia. Pero, ¿quién de vosotros se da cuenta que alguna vez vas en el metro o en el coche o estás en la oficina y de repente pides algo? ¿Estás en una oración? Bueno, vamos a llamarle... Sí. Casi sí. Pero, ¿sabes? Tú le puedes pedir a Dios el Padre cosas aunque no estás orando. Qué bonito. Que no tienes que esperar hasta que estés a solas con Dios. Por ejemplo, vas por un sitio y aquí en algunas capitales de España es un milagro encontrar algunas veces un aparcamiento. Y tú vas con el coche y de repente dices, Señor, por favor, dame un aparcamiento. Algunos me preguntan, ¿de verdad usted lo hace? Digo, claro, claro, la tierra del Señor es su plenitud. El Señor conoce todos los coches y sabe en cuál momento el aparcamiento se va a quedar libre. Y por eso yo le pido al Señor, Señor, dame un aparcamiento. Pero, ¿sabes qué? Eso lo pido no de un momento en el cual estoy orando, sino en un momento donde estoy en el día a día. Pero dice el Señor, todo lo que pedís orando, hay cosas en la oración cuando uno está a solas con Dios, cuando uno derrama su corazón delante del Señor. ¿Sabes, querido? Tú y yo necesitamos ese tiempo de oración porque en ese tiempo derramamos nuestro corazón. Hay muchas cosas que atacan nuestro corazón. Hay muchas cosas que quieren venir como una nube sobre nuestro corazón. Hay muchas cosas que pueden dañar un corazón. Y quiero decirte, querido, que hay un lindo Padre que te está esperando, a cual tú le puedes decir, Abba, querido Padre, papá, mira, esto y esto y esto me está doliendo. Y Dios el Padre, Él comparte su corazón contigo. ¿Sabes, querido? Dime una religión donde el Dios a quien tú oras comparte su corazón contigo. No lo hay. No lo hay, porque además que no existe otro Dios, pero eso es otro tema. Pero, ¿sabes, querido? Dios el Padre está tan cerca de nosotros que nosotros podemos sentir su corazón. Dice aquí, por tanto digo que todo lo que pediréis o orad, dice el Señor, creed que lo recibiréis. Bueno, interesante la gramática en griego. La gramática en griego dice, creed que ya lo recibisteis. ¿Sabes, querido? Normalmente nosotros invertimos mucha fe en la forma como oramos. Pastor, ¿tengo que orar así o tengo que orar así o tengo que orar así? Mira, querido, la forma como oras no importa tanto. Importante no es la forma, importante es el corazón. ¿Sabes, querido? Importante es el corazón. Y otra cosa dice aquí, creed que ya lo recibisteis. ¿Sabes, querido? Antes de verlo visiblemente, lo que pidisteis ya lo recibisteis invisiblemente. Es como, ya lo he hecho algunas veces, he hecho este ejemplo de algo que tú encargas, una pizza o cualquiera cosa. Tú llamas a la pizzería y encargas una pizza. Y entonces la señora o el Señor dice, vale, ¿qué quieres de pizza? Tú dices una pizza margarita, por ejemplo. Vale. Y entonces el Señor cuelga el teléfono. Pregunta, ¿tú dudas que viene esa pizza? No. ¿Por qué? Porque tú recibiste la confirmación que la pizza está de camino. Bueno, quiero decirte una cosa. Entre Dios el Padre y la pizzería hay una gran diferencia. Y te digo por qué. La pizzería espera a que tú llames para confirmártelo. Y ahora, oye, Dios el Padre te lo confirma antes que llames. Porque dice la Biblia, antes que oraste ya te huí. Interesante. Mira, dice el Señor, y todo lo que pediréis, creed que ya lo recibisteis. Querido, cuando tú y yo oramos, tenemos que creer que ya lo hemos recibido. Las cosas de Dios necesitan un camino. ¿Y dices por qué? Porque dice aquí, y os vendrá. Os vendrá. Marcos 11, 25, 24. Os vendrá. ¿De dónde? Venir significa ir de un lugar a otro. ¿Sabes, querido? Tiene que haber una materilación. Tiene que ser algo del espíritu. Tiene que convertirse en materia. No, déjame explicarte una cosa. Todo lo que tú y yo necesitamos ya existe. Todo lo que tú y yo necesitamos ya existe en el mundo espiritual que nos arrodea. La eternidad que nos arrodea. Pero cuando uno ora, uno le pide al Señor que el Señor te dé lo que ya es tuyo. Dice el Señor, creed que ya lo recibisteis. ¿Sabes? Se necesitan tres formas de fe. Vamos a llamarlo así. Tres formas. Necesitas la fe para pedir. Necesitas la fe para esperar. Y necesitas la fe para recibir. Otra vez. Cuando uno ora, la fe tiene tres aspectos. Necesitas fe para recibir. Uno tiene que tener confianza que lo que le pide a Dios lo va a recibir. Pero esa fe solo la vas a tener si sabes que Dios el Padre es un buen Dios. Tú solo vas a tener fe en Dios cuando sabes que Él te ama, que Él te aprecia, y Él dice sí y amen a lo que tú necesitas. Uno necesita fe para pedir. Si tú no estás convencido de que lo que vas a pedir lo vas a recibir, te doy un consejo. Mueve o observa tu corazón y la voluntad de Dios que antes de pedirle al Señor, tienes que estar convencido de lo que vas a pedir lo vas a recibir. ¿Por qué? Déjame explicar otro versículo. Bueno, abrid conmigo, por favor, en Mateo capítulo 21, versículo 22. Mateo 21, versículo 22. Y quiero explicar otra palabra en griego. Y dice aquí, y todo lo que pediréis en oración, creyendo, lo recibiréis. Vale. La gramática aquí dice, y todo lo que una y otra vez, anhelando, esa es la palabra anhelando, anhelando lo crees, si sigues orando lo recibirás. Dios, ¿sabes querido? Uno necesita tiempo para pedirle cosas al Señor. Dios el Padre no es una máquina de Coca-Cola donde tú arriba metes una moneda y abajo sale la lata. No, 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 no. Tú sabes que no hay ningún automatismo rápido. Dios el Padre, en su amor, en su cariño y en su sabiduría, se deja el tiempo necesario para contestarte las oraciones. Sabes, querido, entre la petición y el recibir, hay un tiempo de silencio. ¿Y sabes cómo se llama ese tiempo de silencio? Confianza. Tienes que confiar que lo que pidiste viene. Déjame explicarte un ejemplo lindo, ¿de acuerdo? Vale. Desde más de ocho o nueve meses estoy orando por el nuevo local de la iglesia Pasión por Cristo. Y necesitamos un gran, gran local. I mean, grande. Necesitamos, bueno. Y un gran local tiene grandes gastos, ¿ok? ¿Ok? De renovación, ¿vale? Durante meses he estado orando, pero vino esta semana el momento que el Señor me dijo, ya está, basta. A partir de ahora le vas a dar las gracias que ya te he preparado todo. Significa que durante ocho o nueve meses le he estado pidiendo al Señor que nos dé todo lo que necesitamos. Para el momento cuando entremos en el local para renovar ese local para 1.400, 1.500 personas, lo mínimo. Y con todas las habitaciones y con todas las instalaciones nuevas, la radio, todo, 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 lo he pedido. Y ha venido el momento que Dios el Padre me ha dicho, hijo, ya está. Ahora quiero que confíes y descanses en el Espíritu. Y los últimos días, desde que estoy orando por el local, ya no digo solo, Señor, danos dinero, danos esto, danos esto, no, no. Ahora digo, Padre, Espíritu Santo, Señor Jesús, gracias. Gracias que en el momento cuando empecemos a edificar, en el momento que empecemos a renovar, en el momento que empecemos a cambiarnos, que tú ya has abierto las ventanas a los cielos para derramar bendición en abundancia. ¿Sabes por qué oré así? Porque yo le dije, Señor, ¿a dónde está el dinero? ¿A dónde están las posibilidades? Y Jesús me dijo, ¿sabes? Ahora no lo necesitas. Mientras no te cambies de local, no necesitas el dinero ni nada. Yo te lo daré cuando lo necesites. Y en ese momento vine a la convención, este lunes, que Jesús me decía, ahora dame las gracias porque ya lo tienes. ¿Sabes, querido? Antes de verlo, y ahora otra cosa. En griego dice, todo lo que anhelas, tienes todo lo que anhelas y pides. ¿Sabes una cosa? Lo que me he dado cuenta, que nosotros algunas veces pedimos sin anhelar. Algunas veces no pedimos con cierto anhelo sobre las cosas. Y yo me doy la cosa cuenta, que Dios el Padre dice, hijo, si tú no lo anhelas, entonces, ¿para qué voy a anhelarlo yo para ti? ¿Sabes, querido? Uno tiene que anhelar las cosas que pide. Uno tiene que estar un poco, vamos a decir, desesperado. No, déjame explicarte una cosa. Hay libros grandes de 200, 300 hojas que dicen, ¿cómo se aprende a orar? Vale, te voy a dar un consejo. Cuando estés desesperado, ya sabrás cómo vas a orar, te lo prometo. Porque la oración no es una fórmula, no es una estructura, sino es una relación. Si tú eres un hombre o una mujer que permanece, conoce a Dios el Padre, que sabe permanecer también en su silencio, yo lo hago. Yo permanezco algunas veces, cuando estoy orando, algunos días oro, hablo nuevas lenguas, me alimento de su presencia, leo su palabra, me lleno, ato al hombre fuerte, le doy bien duro, bien duro le doy, bien fuerte. Pero viene el momento que viene un silencio celestial. Y ese silencio celestial no viene porque me faltan las palabras, no que va, lo contrario, sino porque su presencia requiere respeto y silencio. Y sabes, querido, ese silencio, ese descanso, como dice Isaías 30, versículo 15, dice, en el descanso, en el silencio, viene vuestra victoria. El hombre o la mujer que puede permanecer en el silencio de Dios es aquel que conoce al Señor. De todos los reyes, 42 reyes que tuvo Israel y Judá, sí, más o menos, 41, 42 reyes, de los 41, 42 reyes que tuvo Judá o Judea, Jerusalén y Israel, solo uno pudo sentarse delante de Dios y estar en silencio. ¿Sabes quién era? David. David conocía el momento donde tocar el arpa y alabar a Dios. David conocía el momento donde tomar la espada y luchar. David conocía el momento donde era el momento de danzar. Pero David también conocía el momento donde callarse la boca. Hay momentos, queridos, en la presencia, en la eternidad de Dios, cuando Él abre las eternidades de las eternidades y Él viene a nosotros con su presencia, donde lo único que podemos hacer es callarnos la boca silenciosamente y mostrarle reverencia y santidad y temor a Dios. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Tened fe en Dios, porque de verdad os digo que todo lo que pediréis y orad, creed que ya lo recibisteis. Querido, te voy a decir un secreto. Oye, tú y yo no recibimos las cosas porque oramos mucho. Tú y yo no recibimos las cosas porque leemos mucho la Biblia. Que orar mucho y leer la Biblia mucho es muy bueno. Querido, tú y yo recibimos lo que necesitamos por una razón. ¿Sabes cuál es? Porque Dios es Padre nos ama y Él sabe lo que necesitamos. Oye este versículo que deja temblar a todas las tinieblas. Hay un versículo en la Biblia que es impresionante. ¿Quieres oírlo? Oye, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Porque si no me equivoco, una oveja no le puede pedir al pastor muchas cosas. Pero el pastor conoce la necesidad de la oveja. Y sabes, querido, quiero decirte que tu papá que está en los cielos conoce tu necesidad antes que le pidas. Y lo único que Él está haciendo es esperando que le pidas. Porque dice Jesucristo, y yo os digo, en griego dice literalmente Lucas 11, versículo 9, dice, Y dice el Señor, tened fe en Dios. Querido, contra más te enamores de Dios el Padre, contra más cariño, contra más profundo le conozcas, menos dudas vas a tener. ¿Sabes? Las dudas nunca viven cerca de Dios. El corazón que duda no es el corazón que está cerca de Dios. Por eso, querido, uno, uno, cuando ama al Señor, ¿cómo? ¿Cómo se expresa amor? Una de las formas con la que el amor se expresa en primera línea no son palabras. Algunos dicen con los labios, te amo, pero con el reloj me enseña otra cosa. Si tú amas a uno, tú vas a permanecer tiempo con esa persona. El tiempo, el tiempo que permaneces con alguien, representa también o revela el amor que tienes a la persona. Dice la Biblia que Jesucristo oraba 40 días y 40 noches, que Jesucristo oraba toda la noche, que Jesucristo oraba Lucas 6, 12, toda la noche. Luego Jesucristo se levantaba por la mañana, Marcos 1, muy temprano, y hasta la tercera y cuarta vigilia. Y sabes, querido, Jesucristo tenía una necesidad de estar con Dios el Padre, de estar con Él, de orar y de convertir la voluntad de Dios aquí, que viniera del cielo aquí a la tierra. El que ora, el que vive con el Señor, cambia los tiempos y las situaciones. Y querido oyente, mira, en esta tierra, en este planeta tierra, no hay nada que no se pueda cambiar con oración. Todo, todo, todo es posible. Mira, la oración es tan posible que deja la esfera de este mundo para llegar a otro lugar que se llama cielo. Oye lo que dice Jesucristo. De verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. El cielo oye las oraciones de la tierra. No, mejor dicho, el cielo está esperando a las oraciones de la tierra. Sabes, querido, cuando uno ora, cuando uno comparte su corazón con el Señor, entonces uno entra en una profunda relación con Dios el Padre. Tiene que venir el momento, querido oyente. Tiene que venir el momento en tu vida, en mi vida. Tiene que venir el momento cuando estás completamente convencido. ¿De qué? Y ahora, oye, convencido que Dios es mi papá, que es mi Padre nuestro, mi Padre que está en los cielos. Tiene que estar convencido completamente que mi Señor Jesucristo me ama, me aprecia y está conmigo. Y tienes que estar convencido que Dios, el Espíritu Santo, te va a ayudar en todo. Querido, la fe tiene el poder de mover montañas. Porque conoces a aquel que es más grande que la montaña. La fe tiene poder de atar demonios, destruir poder diabólicos, maldiciones, hechicería, brujería y todo también, toda envidia que se convierte en maldiciones. El que tiene envidia, maldice. El envidioso nunca se calla. El envidioso convierte la envidia del corazón en maldiciones de la boca. Y, según la carta de Santiago, la envidia lleva a la amargura. Si alguien está amargo es porque está envidioso. La amargura es pariente, o mejor dicho, hijo de la envidia. Ahora, cuando uno vive con el Señor en profunda relación, y querido, oye una cosa, solo hay un lugar que te va a sanar, es la presencia de Dios. Solo hay un lugar que te va a restaurar, es el rostro de Dios. Solo hay un lugar que te va a convertir, a que tiene pocas fuerzas, en un gigante de la fe, que es la presencia de Jesucristo. La presencia del Señor. Dice la Biblia en Salmo 91. En la oración, Dios el Padre te dice, hijo, para mí nada es imposible. Querido, oye una cosa, toda tu vida puede cambiar, tu negocio puede cambiar, tu familia puede cambiar, tu matrimonio puede cambiar, tus hijos. Querido, querido oyente, es que no sé cómo explicarlo, es que no, es que déjame decirte una cosa. No hay nada en esta tierra que no se pueda cambiar por oración. Todo se puede solucionar por oración. Nada es imposible a la persona que conoce al Señor realmente. Porque dice aquí el Señor, si tenéis fe como un grano de mostaza. ¿Y sabe lo raro que es? Que todos intentamos tener fe como grano de mostaza. Si la fe el Señor te la dio, la fe ya está en ti. Tienes que reactivarla y tienes que invertirla. La fe que no se invierte, no tiene fuerza. El músculo que no se utiliza, no desaparece, pero pierde la fuerza. La fe es como un músculo, tiene que ser entrenado, entre comillas. ¿Cómo es la fe entrenada? La fe solo se necesita para cosas que están fuera de tu alcance. Déjame explicarte una cosa. Yo alguna vez le he preguntado al Señor cosas y Él me ha dicho, no, 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 esto lo haces tú. Porque está cerca de tu alcance. Lo imposible es para mí y lo posible es para ti. Lo visible es para ti y lo oculto es para mí, dijo el Señor. Lo puede leer en Deuteronomio. Lo que es oculto está en las manos de Dios y lo que es revelado es para el ser humano. Sabes, querido, la fe se necesita cuando tienes algo imposible en tu vida. Cuando te es imposible pagar algo, alcanzar algo, reparar algo, restaurar algo, conseguir algo. La fe necesita, ahora esto, oye, riesgo. La fe le encanta riesgo. La fe vive de riesgo. La fe vive de la escasez algunas veces. Déjame explicarte una cosa. Si tú tienes 10 millones en el banco, tú no vives por fe. Absoluto nada. Absoluto. Tú puedes tener 10 millones y le puedes dar gracias a Dios. Sabes, querido, sabes cuando tienes fe, cuando no tienes nada y por fe atraes todo lo que necesitas. Déjame explicarte. No, es que intento explicarte. Mira, tengo amigos con bastante guita, como se dice aquí en español, bastante guita. Y cuando lo visito, en una de las visitas que lo visité, me dijo uno de sus hermanos, me dijo, sabes, dice, mira, cuánto admiro. Digo, digo, ¿por qué? Dice, porque tú vives de una fe completa. Dice, yo no. Yo creo en Jesucristo, lo mismo que tú. Voy a la iglesia, lo mismo que tú. Pero tú conoces mi vida. A mí no me falta nada. Yo tengo todo el dinero que necesite. Yo tengo todo lo que yo necesite. Y si algún día no lo tengo, mi familia me dará todo lo que necesito. Tú lo sabes. Digo, sí. Dice, por eso, de lo que tú me hablas, de esa fe, me estás hablando de una fe que tenía que estar en mi vida, pero la desconozco. Y me dijo, ¿cómo puedo obtener yo esa fe? Y le dije, tú la tienes. Pero está escondida en tu vida. Escondida debajo de todo el lujo. De todo lo que tú tienes. ¿Quieres saber de verdad si tú tienes fe o no? Le dije. Y dijo, sí. Y le dije, haz algo. Que te lleva al punto casi de la ruina. De la escasez. Y cuando le entregas todo a Dios. Y confías solo que Él te dé todo y que tengas todo. Aunque todavía tengas tu trabajo y todo. Entonces, vas a saber de lo que hablo. Porque todo para ti es teoría, le dije. ¿Sabes, querido? La fe es una teoría cuando no la necesitas para vencer al mundo, al diablo, a la escasez, a la enfermedad y a los poderes diabólicos. La fe necesita, oye, esto, problemas. Tú quieres saber si tienes fe, necesitas problemas. ¿Por qué? Porque la fe en el problema desarrolla su poder. La gracia de Dios, eso dijo el Señor a Pablo, el apóstol Pablo dice. Mi gracia, mi fuerza, se desarrolla en tu debilidad. Donde hay debilidad, ahí Dios el Padre puede derramar poder. Donde hay escasez, Dios puede derramar abundancia. Y donde se necesita la fe para todo, ahí vas a experimentar realmente lo que dice Jesucristo. Tened fe en Dios. Querido, quiero decirte una cosa. Yo conozco gente con mucho dinero, poca fe, cristianos. Y no se mueven tanto como otros que yo conozco. Que tienen fe y tienen dinero. ¿Por qué? Porque esa gente, por fe, atrae lo que necesitan. Y oye una cosa, dice el Señor, te bendiciré para que seas de bendición. Querido, el Señor te quiere bendecir a ti para que tú seas de bendición para otros. Querido, por eso, oye, la fe es como un paracaídas. Saltas del avión y no sabes a dónde vas a aterrizar algunas veces. La fe algunas veces te dice muy bien dónde vas a aterrizar. Y algunas veces no. Porque la fe vive de una cosa. Oye, confianza en Dios. Y yo confío que el viento de su espíritu me lleva en su amor y su cariño al lugar donde Él quiera. ¿Sabes por qué? Porque juntamente con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe, en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí mismo. Y quiero hacer una oración con vosotros, querido, para reactivar el poder de la fe en tu vida. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de una forma casi peligrosa. Dí conmigo, querido, Señor Jesús, te doy las gracias que la fe en ti, Señor, la confianza en ti, tiene poder para vencer. Poder, poder para mover montañas, poder para desarrollar árboles, poder para cambiar situaciones. Y, Señor Jesús, pongo mi corazón en tus manos y mi vida. Y, Señor, te pido, Señor, dame tu fe. Dame tu fe, Señor, para confiarte y para creer cosas de ti que todavía nos han hecho. Señor, no me dejes tener la fe para copiar a alguien. Te pido que me uses, Señor, para hacer cosas que nadie hizo. Porque yo creo en ti, Jesucristo, y te doy las gracias que la fe que tú me has dado va a proteger mi familia, mi entorno, mi nación. Porque quién es aquel que vence el mundo, sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Amén.